20 minutos nos separan de las 14 horas, 14 grados... Mentirosos. Claro, ¿no? A mí me hace calor. Raro esos 14 grados. Manas cortas, chombo con el busito, pero tapando... Pasa que si le saco el buzo, desaparezco... ¿Me mostrás? ¿Me mostrás? Claro, claro, error de... Pasa que hacía frío y metí cualquier revera abajo antes de salir de casa, pero ya después empiezas a salir de casa. ¿Viste cuando hace frío, dormís con una remerita y no te la querés sacar? Te ponés algo encima y salís con lo que vino. Me pasó alguna vez de haber venido y haberlo visto a Ariel con el pijama puesto. No sé si recuerda el pantalóncito. El mantelcito ese a cuadrito. Ah, lo tenés. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, vamos a arrancar entonces. Volvamos a lo serio, volvamos a lo serio. Arrancamos con el bloque de Atlético Tucumán. Atlético que empató por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol y cerró su participación en dicha competencia. Con una gran levantada en los últimos partidos de la mano de Lucas Pucineri. Cambió la cara Atlético, recuperó jugadores, jugadores que... Venían siendo muy cuestionados y hasta criticados por el hincha y terminó siendo otra cosa. O sea, el claro ejemplo de todo esto, por más que haya habido otros jugadores, es Matías Orihuela. Fíjate que fue un indultado por Anastasio y volvió de la mano de Pucineri y volvió y mostró muy buen nivel y hasta hizo un gol por Copa de la Liga Profesional. En el partido que volvió hizo un gol. Y otro que también anda con muy buen nivel y que no tenía participación con Asconzabal, Ciro Rius. Ciro Rius reinventado, porque recordemos que tanto con Asconzabal como de Felipe y Anastasio jugaba de volante por derecha, un ocho clásico por así llamarle. Y Pucineri ya es la tercera vez consecutiva que lo usa de número 4 de lateral por derecha y la verdad que rindió muy bien. Lo que sí se puede llegar a ver es que le falta capaz ese dote defensivo, pero vos te pones a ver y el tipo se maneja muy bien con las pausas, sabe cuándo atacar, cuándo no. Es una buena salida, es bueno eso, por ahí como vos lo decís, te quitan la parte defensiva, pero te da la salida. Te da la verticalidad esa que por ahí necesita el equipo. La salida es rápida. Tenemos imágenes de lo que fue el encuentro de anoche ante Banfield, que vamos a ir compartiendo, donde Atlético, como bien decíamos, cerró esta parte del torneo con una buena imagen y ahí están las imágenes del partido. Diego Dabove y Lucas Pucineri saludanse y tenemos el gol tempranero de Banfield, desborde por izquierda y la agarra Ursi después de un roce en Bianchi y Ursi que frente al arco no perdona. Un gol que llega con un par de errores, un resbalón justamente. En realidad el gol viene de una mala salida de Joaquín Pereira desde la izquierda. Un pase al medio que le queda al mediocampista Cabrera de Banfield y nace la contra de Banfield. Y pierde la posición Ciro Río al resbalarse. Pierde la posición y acompañado del desvío anterior de Bianchi. Ahí tenemos a Lolo cabeceando, centro de la izquierda de Ursi. Eso sí, Atlético. Lolo que será protagonista más adelante. Eso sí, Atlético perdió demasiado en su área, en los córneres y pelotas paradas. Perdió muchísimo. Ahí tenemos el tiro de Acosta desviado por Facundo Cambeses. Muy buen tiro de Acosta que empalmó la pelota de tres dedos y mejor la respuesta del arquero de Banfield. Una Acosta que está siendo noticia en estos momentos en el mundo atlético. La verdad que otro jugador que se logró reinventar, recordemos que en su primer estadio inatlético Tucumán comenzó jugando como un 8 volante por derecha. Con Asconzabal justamente llegó a jugar de 4, recordemos en la Vía Nacional y también en Primera División. Con De Felipe no llegó a ser 5, sino más bien que era ese volante que acompañaba al 5 y hoy en día lo vemos a él como un señor 5, parado solo en mitad de campo, siendo quien recupera y genera juego de los primeros tres cuartos de cancha. Es la experiencia, te marca hacer eso y normalmente con los años uno empieza a retroceder en puestos y como vemos en el resumen, Atlético tuvo situaciones, creó situaciones como para merecer un poquito más tal vez también. Le costó arrancar a Atlético. Debido al gol tempranero de Ursi aparecieron unos fantasmas antiguos digamos para el plantel de Atlético ya que fue el gol de Ursi y le costaba generar juego. Como que volvía a ser el Atlético de antes ese que no podía hilar dos pases, le costaba generar un juego más fluido, no podía conectar la mitad de cancha con los delanteros hasta que de la mano del recién mencionado Acosta cambió el juego y ahí tenemos el gol en contra de Luciano Lolo. Pereira centra, centra Pereira y se termina desviando en Luciano Lolo. Este gol es todo mérito de Pereira quien en la primera parte de la jugada parecía que la pelota quedaba para Banfield pero él tuvo la perseverancia de ir a buscar el balón y terminó centrando por el desvío de Luciano Lolo y el 1-1 de Atlético. Un Pereira que en algún momento fue muy criticado por los hinchas más que nada porque no mostraba eso que le hacía falta a Atlético, esa rebeldía, eso pedir la pelota porque de él se esperaba mucho, manejar los tiempos en la mitad de la cancha. Claro, recordemos que tuvo un muy buen debut en Atlético, entró en el segundo tiempo en el partido ante Defensa y Justicia, ¿no? ¿Defensa y Justicia? No, Aldo Sibi. Disculpame, colores similares. Entró en el partido que Atlético iba perdiendo 2-1 ante Aldo Sibi y metió un golazo. La empalmó como veñara pelota de izquierda y lo dejó sin respuesta al arquero de Aldo Sibi y ahí Atlético se terminó llevando un empate. Después de eso decayó, no sé si decayó porque también fueron unos minutos que hizo el gol, pero yo creo que con ese gol se puso la vara alta al mismo y acompañado del mal momento en el que venía pasando el equipo, los hinchas empezaron a reclamarle un poco más a Joaquín. Pero era un bajón en conjunto y ahora que uno ve que la mano de Pucineri se está viendo y el equipo está levantando, los números dejan toda la vista. Claro, quien lo destacaba, esto ya fue de la semana pasada, fue el mismo Polaco Menéndez día viernes, hubo una nota con él, que destacaba a lo de Pucineri, que era un técnico que si bien era intenso en cuanto al partido en la previa, que no lo avasallaba con información ni con sistemas tácticos, que lo hablaba lo justo y lo necesario, no sobrecaraba al jugador con demás cosas que tal vez otros técnicos sí hacen. Lo que ya terminó fue la primera ronda, ahora arrancan los cuartos de finales, los play-offs, donde hay cruces muy interesantes, hay partidos que son fuera de serie, donde por ejemplo Boca creo que le tocó la más difícil. Defensa y justicia. Creo que de los duelos de cuartos, el más complicado es el de Boca. Sí, puede ser, pero ya viste, fútbol 11 contra 11 y puede pasar cualquier cosa. Este partido, Boca Aldocibi, viene generando mucho ruido debido a las declaraciones de Sebastián Becacese, no sé si las escuchaste. Sí, sí, sí. Las quejas por el mal horario, por el poco tiempo. Chiquitapia está manejando la Copa de la Liga y AFA. En AFA dice que un equipo no puede jugar con 72 horas, o sea, tiene que tener 72 horas de descanso para poder jugar. Y el de la Copa de la Liga dice que tiene que tener más de 48 horas. Con 48 horas, andale. Entonces, por eso es... debido a, por más que sean distintas organizaciones, recordemos que el ente regulador de todo esto es la AFA. Si bien después estaba Liga Profesional, Superliga en su momento, el ente regulador, y creo que el que tendría que regir para todo lo mismo, es AFA. Así que veremos qué pasará con este partido. Puede generar muchísima polémica según el resultado. Ahí tenemos las imágenes donde el primer partido será entre Racing y Aldo Sibi. El segundo partido, Boca Juniors recibe a Defensa y Justicia de Sebastián Becacese. Por la otra llave, Estudiantes recibe a Argentinos. Este partido también polémico. No sé si viste lo que pasó en el partido de Argentinos... No, Platense no. ¿Contra quién jugó Argentinos el fin de semana que ganó 2 a 1? Shut up. Unión. Argentinos 2, Unión 1, que se denuncia una mala inclusión de Kevin McAllister, el número 3. Según se puede ver en todos lados, si vos entras a Google, pones Argentinos Junior y haces un seguimiento de partidos, se dice que Alexis McAllister había llegado a las 5 amarillas en el partido pasado y no debería jugar este. Y también otro que despertó todo esto fue Grandete. Grandete daba como no apto a Kevin McAllister como expulsado en su grilla de jugadores para esta fecha. Bueno, cuestión de que Argentinos ganó, hizo un gol McAllister y del otro lado tenemos a Gimnasia, quien también ganó, pero debido al triunfo de Argentinos quedó afuera por un punto. Así que Gimnasia La Plata iba a pedir los puntos, iba a hacer el reclamo y Unión se le iba a sumar, pero ya vieron acá. Así como la justicia, la AFA también es lenta y iba a demorar mucho y Chiquitapia no iba a parar. Y nos quedaba el último partido entre River Plate y Tigre. La verdad que lindo partido también, dos de los equipos que mejor tratan a la pelotita en estos tiempos, River y Tigre, ¿no? Dándose los resultados, podríamos tener un super clásico final. River Boca en la final. Y tenemos un clásico también, Gago Palermo, Racing Aldo Sibi. Así es, dos ex Boca. El partido Boca contra Defensa tiene el... Esa pica de... A Bowe, y siempre está la ley del ex. Y se vienen partidos apasionantes para ver lo que se define en la Copa de la Liga. Tenemos tabla de los promedios para ver cómo queda Atlético de cara al segundo semestre. Un Atlético que va a tener que mover la ficha en el mercado de pases. Sí, yo creo que principalmente lo que tendría que buscar Atlético tendría que ser alguien que le genere juego de tres cuartos en adelante que pueda conectar mitad de cancha con delanteros. Ahí tenemos la tabla de los promedios donde en estos momentos están descendiendo Patronato y Godoy Cruz y luego siguen Platense y Atlético necesita sumar necesita sumar en la tabla y necesita sumar refuerzos para poder escaparle. Ojo que abajo de Atlético solamente está Platense Platense que recién va a dividir por tres en el torneo que viene la va a tener mucho más fácil por así decirlo que Atlético en cuanto a otro medio. Distinto entonces al sumar más que Atlético porque suma más un triunfo suma mayor porcentaje. Sí, tendrá que mover sus fichas tendrá que buscar algún refuerzo principalmente te diría que un generador de juego un enganche un media punta ya que Heredia si bien hubo un el plantel completo levantó yo creo que el que no termina de explotar hoy en día es Heredia Di Franco que no logró asentarse más que se va ahora en mitad de año porque firmó un contrato de tres meses solamente Pereira que le puede brindar eso a Atlético pero no es un media punta clásico ni nada es un acompañante de pivote por así llamarlo los equipos lo arrancó Armando desde atrás suena que vuelve Lucchetti no se sabe si vuelve a jugar o con algún rol dirigencial yo creo que volvería a jugar yo creo que por lo menos seis meses tendría que volver a jugar para despedirse como se debe del hincha también y para se lo debe para aportar lo suyo desde adentro y otro refuerzo que ya tiene cerrado Atlético por así decirlo es la vuelta de Agustín Lagos el lateral derecho recordemos que sufrió una rotura de ligamentos hace seis meses y ya la fecha pasada se confirmó su rehabilitación tenía el alta del doctor José Zap y ya estaba entrenando con el plantel un lateral derecho que Atlético tuvo problemas en todo el campeonato en donde Garay no se asentó Ortiz no cerraba Ortiz que es más central que lateral Campos que llegó y se fue ahora uno de los mejores refuerzos que puede llegar a tener Atlético es la vuelta del chico Agustín Lagos y otro de los refuerzos es de los refuerzos es la continuidad del bebé Acosta eso están buscando cerrar en estos días posiblemente ceder recordemos que ahora a mitad de año se le vence el contrato al jugador de 33 años pero se dice que tanto de parte como el jugador como de la institución hay un acuerdo de palabra en que van a renovar el contrato lo que si hay un intermediario complicado intermediario alguien que no es muy bien visto en el mundo Atlético el representante de varios jugadores como son el Pulga Rodríguez ya sabemos como se fue el Pulga Atlético volvió y no se dio la vuelta volvió a conversar no se dio las malas salidas de Abel Bustos un chico de inferiores del club que también se fue mal de acá y el denominador en común fue siempre el mismo Roberto San Juan así que esperemos que Atlético sume refuerzos sume refuerzos de calidad para poder sumar en la tabla de los promedios y haciendo una buena campaña un buen colchón de puntos y Atlético volvería a meterse en una de las copas exactamente Atlético que ya como lo dijimos hace un rato cerró su participación en la copa de liga profesional el plantel tendrá una licencia unas mini vacaciones hasta el viernes que disculpa hasta el lunes que viene y del lunes en adelante harán una mini pretemporada en la ciudad de Salta de cara a lo que será la vuelta de la segunda rueda que se estima que el segundo campeonato comenzará el 3 4 de junio esto fue el Mundo Atlético tenemos un largo programa todavía por delante nos queda 65 minutos para seguir con más info 60 digamos así que vamos con buena música y ya volvemos aquí a la tribuna matron en el stream del Tucumano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!